Y lo que no se vio, o lo que no se escucho en mi stream anterior Fui mi imitación, yo si estuviese en un video de Solitario Gamer Buenas, acá estamos con el gran y grandioso Solitario Gamer Vamos a jugar al FreeFa Y a quien tenemos aquí, a Bananero, el mejor jugador del GTA San André El mejor jugador del GTA San André Arma favorita del GTA San André La escopeta recortada, la escopeta recortada es una buena elección, señor Bananero Bueno, nos fuimos aquí con Solitario Gamer